A esta altura de noviembre, muchas familias comienzan a planificar los viajes de fin y principio de año. Desde la Policía de Tránsito hicieron una serie de recomendaciones para que estos traslados por vía terrestre sean lo más seguros posibles y se baje el riesgo de un accidente. El tema de los traslados, que lo hagan con la debida anticipación para que no tengan que andar corriendo o adelantando, haciendo virajes indebidos o adelantamientos indebidos. El consumo de alcohol, que no mezclemos el tema de la conducción con el alcohol. Tomar en cuenta que vamos a tener un fin de año con presencia de lluvia, según el pronóstico del meteorológico, es otro elemento que los expertos piden tomar en cuenta. Recordemos que ahorita por las condiciones climatológicas se está dando una situación que hay de repente lluvias, especialmente en el cantón de acá, en la región Brunca. Entonces, a la hora del frenado, van a haber camiones que han estado pasando durante todo el año, va a haber líquidos que han desprendido esos vehículos y se mezcla con la lluvia, entonces es un factor de que se vuelve la vía un poco resbaladiza. Igualmente, el tema de llantas, verificar las llantas, cómo estamos con esos tacos de llantas, sobre todo motociclistas. Y el tema de los frenos, llevarlo a ajustar o verificar también para prevenir ante todo el tema de los accidentes. Desde ahora, Tránsito se prepara para realizar operativos en las carreteras de la región Brunca del país durante este cierre de año. Para poder trabajar estos últimos meses, entonces lo más seguro vamos a estar ahí constantes en carretera y con un poquito más de respaldo con el tema de los espacios en depósito. Para esta altura de noviembre, las muertes en carreteras de la zona sur del país ascienden a 54, en su mayoría, conductores de motocicleta.